La directora del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, Conacyt, María Elena Álvarez Buya, aseguró que documentos que han mostrado medios de comunicación para afirmar que el instituto erogará 15 millones de pesos en comida gourmet no son exactos. Esta cédula que se ha exhibido en los medios es una carátula de Compranet preliminar. No es exacto con respecto al contrato que hizo el Conacyt con una empresa para poder cumplir cabalmente con un derecho de los trabajadores de esta institución. Que tiene un mínimo que va un poquito más allá de los 6 millones 900 mil pesos anual. Álvarez Buya aclaró también que no se ha gastado ni un peso y que incluso la erogación de Conacyt será menor a la cifra mínima, pues una parte del pago la harán los mismos trabajadores que acudirán al comedor. Porque se va a pagar no solamente por el Conacyt que va a subvencionar el alimento de los trabajadores, sino por los propios trabajadores, en donde los trabajadores que ganan menos van a pagar menos, los que ganamos más vamos a pagar inclusive el total y todo esto se va a ir sumando, de tal manera que el Conacyt al final del año puede acabar pagando inclusive menos de este mínimo. Finalmente aseguró que decir que es comida gourmet también es inexacto, pues lo que se solicitó a la empresa fue utilizar productos agroecológicos que no utilizan toxinas y comprarlos a comunidades campesinas cercanas a la Ciudad de México, para apoyarlas y además darles comida sana a los empleados de Conacyt.